Hola chicos, bienvenidos al canal de Meek VLC y vamos a empezar un juego nuevo Un juego que espero que sea pues una especie de introducción Y si os gusta pues seguiremos con este juego Lo he leído hoy básicamente en MidiStation Una de las páginas más famosas del panorama español Y pues era de miedo y he dicho bueno vamos a probarlo A ver que tal, vamos a darle una oportunidad Básicamente el juego está hecho por Fancom Es una empresa conocida por hacer juegos como The Longest Journey Es uno de los juegos que tiene más conocidos entre otros Y dicho esto vamos a empezar, como veis no he tocado nada El juego está en inglés y trata, el argumento es muy básico Estás en un parque de atracciones, la madre se llama Lorraine Y tiene un hijo, el hijo resulta que se pierde en el parque de atracciones Y tenemos que ir a buscarla Ese es el argumento que nos da el juego Vale, y la premisa para empezar este juego Vamos a dejarlo así, que parece que está muy bien de calidad Vale, vamos a ver las... Que la configuración que nos da, perdón Vale, tenemos vídeo y gameplay Vídeo, a ver cómo está todo, 1920, muy bien Display quality Se pone automático todo, ¿no? Automático Vamos a dejarlo en ultra, si no bajamos, ¿vale? Campo de visión, vamos a subirlo un poquito más La sincronización vertical, vamos a dejarla de momento Aunque no me llama mucho la atención Sí, vamos a mantenerlo Vale Y settings, vamos a ver gameplay Que sale Vale, la sensibilidad Visualidad Invertir Vale, 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 vale Vale, vamos a dejarle momento así Como está Y vamos a empezar el juego Este juego, como todos los juegos que empiezo Tienen una introducción Va a durar un poquito más En vez de 15 minutillos 16, 17 Va a durar 20 minutos más o menos, ¿vale? El juego es corto, por lo que he leído Así que vamos a ello Vamos a ver cuál es la historia El parque es una experiencia narrativa Se juega mejor una habitación oscura Llevando calle auriculares Y si el sujeto que soy yo No es molestado por otras personas No me ha dado tiempo a leer la frase de abajo del todo, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué tal los gráficos Pues vamos a ver qué tal todo Y deciros que He acabado ya lo que es Layers of Fair Por lo menos hasta Donde te deja el Early Access Entonces cuando salga el juego completo No sé si ha salido ya Porque hace mucho que no ha actualizado Steam Vamos a dejar Un segundo a ver si tiene subtítulos Debería tenerlos en audio ¿Vale? Aunque Estén en inglés Pues bueno Me ayudan ¿Vale? Esta es Lorraine La madre Creo ¿Dónde está Mr. Bear? ¿Dónde está Mr. Bear? No he visto al oso Callum Se ha malijo Parece ser Tiene un tatu como yo Mantente en el coche Voy a buscar información ¿Vale? Pues vamos a buscar información De momento lo que veo ¿Vale? Habéis visto que Perdón Es que las pulseras Se me Desabrochan Estas pulseras De momento lo que veis Va Muy bien Muy Muy bien Y tiene parece Unos gráficos Muy Buenos De momento Lo que estamos viendo A simple vista ¿Vale? Luego a lo mejor En escenarios Un poco más abiertos Carga Que el parque va a cerrar Vale Aprieta el botón Izquierdo Para interactuar Con los objetos Vale Vamos a ver Vale No nos deja tanta libertad Como otros juegos Pero mira Hay esta información No me deja Me encantan Esas puertas Me encantan Vale Voy a bajar un poquito La sensibilidad Que me he dado cuenta Que está un pelín alta Y no No me gusta mucho Vamos a bajarla Dos cinco Dos seis Va Perfecto Y va súper bien El juego La verdad Es que estoy muy contento Con el rendimiento Que ofrece La verdad A ver que nos cuenta Este tipo Información Se está mareando Le está dando Una baja de azúcar A la pobre Lorraine Hey Lorraine Lorraine No te maldices Lorraine La gente Llega las cosas Todo el tiempo Haz un profundo Pensá en el último En el lugar En el que viste A tu hijo El teddy bear Hey ¡Para! Creo que tu chico Solo se fue En el parque Voy a despegar Las puertas Le ha dicho Básicamente Que no se disguste Que la gente Suele perder Cosas habitualmente Y cuando ha girado La cámara Pues hemos visto Que la puerta Se ha abierto Y ha dicho Creo que tu hijo Se ha metido Corriendo al parque Voy a cerrar Las puertas Perdón No sé si cerrar O abrir Las puertas Para Para poder entrar Básicamente Pero no podemos salir ¿Vale? No No podemos salir No Callum ¿Dónde estás Vuelve? ¡Vuelve! Callum Te dije Esperar en el coche ¡Vale, mamá! Red Flyer Vamos a leer El flyer Uff Esto creo Que os lo voy a dejar Para vosotros Parece que es Como un panfleto Un tríptico Que dan Creo que se llama Tríptico Lo que se abre Y Te dice Pues donde puedes comer Donde Que es para los For the teens Para la gente Adolescente Para For the little one O sea Para la gente Más pequeña Place to sleep Sitios para dormir Etc Etc Vale Es como Como un mapa Una especie de mapa Espera Mami Callum Cógeme Mami Vamos a ver No se lo que es Ya que si Que va a cerrar el parque No pudo Espera ahí arriba Hijo Espérate ahí arriba Que siniestro Se ha vuelto Todo De repente Y que rápido Va la escalera No se que tipo De susto Desesperado En estos juegos O sea que Me gusta mucho Que se trate De un parque Abandonado Porque La última vez Que juega En un parque Abandonado Fue en Lefort De Dios Oh dios El parque Que ha sucedido Aquí Para correr Vale Sí Para correr Básico Pero se cansa ¿No? Por lo que veo No puedes cogerme Que hijo de Seguramente 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 me lleve A Mirar la cara De esa atracción Que bonita La verdad es que Tengo ganas De ir a Portaventura Me quedé este verano Con las ganas Así Más para adelante Vale El niño se ha ido Para allá ¿No? El pequeño En fin No voy a traducir Eso Por respeto Vale Creo que Lo que sale Allá abajo Es un checkpoint La verdad es que Es bonito De cojones El juego Muy bien Le daban Administración Un 7 De nota Media Un 6,9 Examinar O ella Mira como en el Leyes of Air Vale pues Vemos que Nuestro hijo Ha perdido zapato Examina La placa Creo que es Una poesía O algo así ¿No? Y aquí dice Los horarios Que tiene Este tipo Para hacer cosas Bueno ¿Podemos entrar A los baños? ¿No podemos interactuar? No me gusta Esto de no poder Interactuar ¿Eh? Mal 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 Ya veremos Los sustos Como son No sé a dónde Me está llevando Este Mi hijo Le Lo O sea Básicamente El niño Ha entrado Porque se le ha olvidado El oso O sea Es increíble Es increíble En fin Callum Mantente donde Quieras que estés Vale Me dejan subirme La barquita No puedo subirme Marcam Mami Vale Puedo llamarle Con el click Derecho Quiero subir Al pato Joder Quería subir Al pato Me hacía ilusión Chicos A ver Este juego Creo que ha salido Reciente ¿No? No sé Si tendrá Más de una semana Por lo menos Se le ven las piernas No como en otros juegos Ya es un detalle La distancia De Eso es buena De De dibujado Es buena La luz El reflejo Es bueno Como podéis ver Vale Por tanto Me gusta Me gusta el juego Visualmente O sea No es un portento Pero Cumple Otro accidente Este sitio Uff ¿Qué pasa con este sitio? ¿El oso? Espera 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 ¿Qué está pasando aquí? Vale ¿Eso es el oso? A ver ¿Qué hostias Ha pasado al oso? Alan ¿Dónde te vas? ¡Por aquí! Escucho por allí El niño Pero si El oso está aquí A ver Bueno Lees la nota No me deja Acercarla No voy a traducirlo ¿Vale? No voy a hacer sus Errores ¿Vale? No voy a traducirla Os la dejo aquí ¿Vale? Y luego ya Pues os haré En el link Sofía Os he hecho Un pequeño Videoblog Que dura Ocho minutos Explicándose El análisis A mi gusto Del juego ¿Vale? Pues con este Haré lo mismo Y contaré Más o menos El argumento Aunque creo Que está bastante Claro Es que lo escucho Por allí El niño Pero No sé exactamente Dónde se ha metido El hijo De Satanás Es que lo escucha Ahí A ver A ver Si nos sorprende Por aquí O sea Me está hablando Están los patos Y el pato Ese se ha parado Ahí Por lo tanto Creo que tengo Que entrar Al pato Si no Me ha dado La acción De Vale Perfecto Vamos al pato Al patito Ay Mi cara Le hice Un montón Energía No me meto Nada Tranquilos Que tranquila Madre mía Estos sitios Que me ponen Esto no Esto no En concreto Pero ¿Dónde? Hostia Se está El niño Se ha metido Con un pato Aquí dentro Ya Que chulo El eco Cerca de un bosque Fantástico Vivía un pobre Cortador O sea Un leñador Su nombre Era Hansel Y El nombre De la chica Era Gretel El cuento De Hansel Y Gretel Eran pobres Y tenían problemas Para comer O sobrevivir ¿Qué haremos Con los niños? Dijo una vez Una noche Bueno El típico Bueno Hansel Y Gretel Que los abandona En el río Es el cuento De Hansel Y Gretel Quien no lo sepa Ahora se lo contaré Que chula Las sombras Moran mucho El siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Un Todoisher! Es el largo de cojones el recorrido. ¿Puedo hacer algo para ti? La vieja mujer le daba dos enormes lollipops. Los niños los llevaron a comer y comenzaron a comer. ¿Viste? No hay nada. ¿Vale? La vieja mujer le daba. La vieja mujer le daba. Los niños los le daba. ¿Qué es eso? Dentro de la casa, la vieja mujer cambió. Le agarró a Hansel en una caja. Y le dejó a Gretel a trabajar. Arribando y limpiando su habitación. ¿Tu hermano te hará una buena boca? La vieja mujer le daba a Gretel. Una vez que esté agarrado, lo voy a despedir. Es el cuento igual. Igual, igual. La han contado a mi tío. El tiempo pasó y el pobre Hansel no le daba a comer. Enseñando el día en que la vieja lo comiera. La vieja, por su parte, se creó impaciente. Hoy voy a cocinar y comer tu hermano, Gretel. Gretel, climb inside and light the oven. Pero Gretel pretendía no entender. No sé cómo. ¿Dónde está la abierta? La abierta está aquí. La abierta está aquí. Y ella se movió a mostrar a Gretel. Seizando su courage, la abierta Gretel le dio a la huerta. Y la vieja crona se voló hacia el horno. Gretel se voló a la huerta de la huerta. Gretel se liberó a su hermano Hansel. Y juntos, se le lit un fuego debajo del horno. Y aunque ella le gritó y le pedía, las hijas se sienten en el horno hasta que sus sueños se estrenen. Y la vieja fue cocida. Y luego, porque incluso las hijas no pueden sobrevivir en dulces, se dividieron el cuerpo de la vieja vieja y la comieron. Pero bueno. El cuento de Hansel y Gretel es un cuento en el que... Pues una pareja de... Hostia. Ahora os lo cuento, ¿vale? Qué mal rollo, ¿no? El pato este. O que me dejas o me has dado otra vuelta y contarme la historia otra vez. Vale. El cuento de... Si no dice nada, lo cuento ahora. Vale. Básicamente el cuento de Hansel y Gretel son dos hermanos que tienen unos padres que son pobres, viven en una cabaña. Y resulta que como no tienen para comer y para mantener a sus hijos, pues los abandonan en el bosqueo. Estoy resumiendo mucho el cuento. La madre le da un trozo de pan. Y es que no.. No. Con sus padres. Con sus propias padres. esa historia. No madre y hijo, pero hermano y hermana, mano en mano contra el mundo inhumano. Estuvimos siempre hambre, buscando nuestra propia casa, buscando la dulce que pudiera llevar la dolor. La hambre lleva a la gente a lugares desesperados y terribles, donde los árboles llegan como la gloria. Los padres, que eran muy pobres y por no poder mantener a sus hijos, los enviaron al bosque. En el bosque los dejaron tirados y encontraron una casa en la que una bruja les ofreció un candy, una piruleta. Los niños aceptaron, entraron a la casa y cuando entraron Hansel, que es el chico, fue encerrado en una jaula para que fuera alimentado y comido por la bruja. En el tiempo en que engordara y luego estaba Gretel, que Gretel fue hecha para que hiciera las labores del hogar. En un momento de coraje, cuando le dice que prepare el horno para asar a su hermano, para hacerlo al horno, le dice que no sabe cómo abrir la puerta y cuando la bruja abre la puerta, pues Gretel le empuja dentro y en la frase del final de de la narración del pato ha sido que se sentaron y vieron como la bruja era cocinada entre gritos y lamentos, básicamente. No sé si al final ha dicho algo de que se comieron un cacho de ella, no, eso no sé ya exactamente. Quiero ese oso, lo quiero ya. Bueno chicos, llevamos 23 minutos, vamos a dejarlo por aquí, vamos a llamar a nuestro querido que no quiere jugar, no quiero jugar más por este camino, vamos a. Por este camino lo vamos a dejar aquí y en el siguiente capítulo veréis qué sucede. Ya de momento hemos visto la historia de Hansel Gretel, de momento no hay sustos, ¿vale? Salvo el pato que exagiera un poquito, no parece gran cosa. Dicho esto lo dejamos aquí, un saludo y hasta la próxima.